¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caso hay en Fidel! ¡No, tercera! ¿Cómo es, cómo es? ¡Tío, tío! ¡¡Javier, Javier! ¡Filmame! ¡Así como está! ¿Dónde está el Tres Leches? Se lo levantaron ya Ahí está, ahí está Pío, ven, ven la foto de la familia No, si queremos que se vaya Y a Ignacio, ya va con los ojitos Y a Ignacio, denle Y a Ignacio, denle Uy, pasen, pasen Ya, ya Ya muchas fotos Alguien se va a morir Tomámonos Ya, grabado, grabado Sandy Con la...